Música Espera esper tray espere Ella es vodka Música Y encima Espérase Pármau Bueno Para mí Para mí Para mí No siento que Me había equivocado que dije que a usted no le gusta No, a mí no me gusta Pero ¿Quién trae esta? Yo sé que esta Si le gusta, ¿sí o no? Si, esta bien bonita, gracias De nada ya no Gracias Yo sabía El color no ha querido, miren Gracias Esto lleva un artículo con acá Shhh Bien Bien ¡Bueludo! Jajaja ¡Qué contento! ¿Dónde andaba Gabriel? ¿Usted no me puede decir así? No, Gabriel Usted sabe por lo que vengo y lo que yo quiero, papá Para ellos los había cortado Dije que a este le encantan Veo de todos lados Yo me acordaba que a usted le gustaban también ¿No? Te lo prendo, papá ¿Usted sabe por lo que vengo, mi viejo? ¿Usted sabe? ¿Por qué tiene patas? Y este es loco, ahí anda matochando No me esté pegando pues No me estoy pegando pues No me estoy pegando pues No me estoy pegando pues Lo que me cuentas está vale pues Está allá No me estoy pegando ¿Quién te está hablando, Juan? Y ya por aquello que pasó Por aquello que pasó Ya no le voy a decir nada No hombre Ni yo tampoco le voy a ir por aquí Ni yo tampoco le voy a ir por aquí Tiene un ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón Y ladrón que roba y ladrón que le roba tiene 100 años de perdón Y a las personas que le ponen de acuerdo Pues también se van a ir hasta allá a Panteo A parar al matuchón ¿Cuál? Ah, pero juntos nos vamos a ir Vamos a ver No, este cipote aquí Tiene una lujo de esposa Sí Tiene una muchacha Que chelita Es felicidad La cipota lo quiere, Juan ¿Entonces vamos a agarrar la mitad y mitad o...? ¿Cómo crees que voy a estar compartiendo yo la...? La madre ya la conocí ¿Qué? ¿Qué es la cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la quiero? ¿Viste? Juan ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es por nada, pero se hacía tardado Ya nos van a todo atendiendo ahí Al atendiendo ahí ¿Qué pasa? Papu, bueno, estoy muy cansado ¿Pasa bien? Ya no voy Pasa pues, ya lo voy a alcanzar Aquí va... Aquí va... Aquí va el camino Ah... ¿Para qué no voy a ir? Váyanme... Váyanme... Váyanse... 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 Ni desconfianza... Ni nada... El día que el mexicano se iba a robar a la llana Ese día yo le entregué toda la tolola Para que usted vea Para que usted guache nomás Que yo no tengo ninguna duda De que usted me pueda volver a huelear No le voy a volver a huelear a nadie A nadie le voy a volver a huelear yo Por su testimonio Yo quiero aquí No va a tener No va a tener No va a tener Y no va a tener ¿Cómo que le va a tener? Si le va a quedar bastante viejo Si a ella si le quedó bastante Pero usted no va a tener No si no lo va a tener todo el tiempo Váyanse... No se gaste Gasta pues Le voy a decir Yo no se que le pasa con esa muchacha Pero yo creo que me estoy poniendo De cachetes empajados con mi patrona Yo no se que le pasa Yo no se que le pasa con ella Para decirle que Cuando usted me dio el picho y se vino Yo pues Ya pues le agarremos la misa pues Para decirle que yo pues Le entregue el dinero a ella Yo le doy de vuelta Porque yo A otra persona No le voy a ir Ni al más pobre No le voy a ir Y ya dije que jamás voy a ir a andar hueleando Y no me estoy arreglando la camisa Porque no lo tiene ni un sentido No le di piso No le di piso Ni el telo que me hace poca ¿Quiere piso? Trabaje Trabaje Me está enamorando de esa vieja Que no le da más que sobra Te despisto Y ya usted que tiene una vieja Que le ponen los Me estoy enamorando ¿Qué? ¿Qué dices? Yo lo regrese Todito el efectivo Se lo di Es lo peor Que fue la vieja Lo peor es usted Que es un gran mañoso ¿Usted? ¿Qué ha sido usted? Yo he hecho una persona humilde Que me han sonzacado Que gracias a esto Ha perdido el amor De mi vida ¿Y sabe qué? Es la de la cara que está haciendo Que se está enamorando de esa mujer Solo por ti Esa que usted tiene Es pasión de chucho acalambrado A esa le llegó a esa época A una persona Y la dejaron morada Aquí en el trondel de la boca Y esa persona Y esa persona Al ratito así va a andar Miren Así la laiza La lengua va a andar Se acordará de mis palabras Primero Dios Y no me muera Y usted pues Me va a ver Y me va a decir Y me va a suplicar No me vuelve a robar Pero bien Este enamorado el viejo Pero ¿Quién lo va a querer Si te están felitos? Pobre hermano Haciendo ilusiones forzadas Pobre Con esos colos Que están horrendos Que tiene Decepcion a todas las mujeres Y esa nariz Esa palanca de nariz Que tiene Que hermano Para tener más nariz Que hermano Que hermano Que hermano Que hermano Pobre Que hermano Miren Vem No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sabía, no acordaba. Esa dobra que afló la tiendita. Va de mengua. No viene que le vean como si fueras penultiarias, esto ya va de mengua. No ayuda a hacer compras ahorita. Ahorita está, miren, así todo el piso que tiene. Ahí está. Esta información la vamos a estar pasando a ella por el costo de... ...el caldo. Oye, se trata de... Oye, que está trabajando con esa mía. Es casi solo de piso. Está hablando con ella. Ella es mil caldo. Después es el primero a comer chitos. Cora de sandilla, una gaseosita y un churro. Allá andamos felices. Qué vergüenza trabajar por una sola. Yo hablo de cienes para arriba, de paquete. ¿Usted? Pero usted tiene piso, si tiene piso. La verdad no, no tengo piso. No tengo piso. Por razón. No tengo. Estoy seguro que no. Yo no tengo piso. Y tampoco no ando con una mujer porque... ...interesado en dinero. Yo sé que no. No, pero más que algún día se va a dar cuenta de algo. Va a suplicarme. ¿Qué le va a suplicarme? Más como me ha suplicado usted que le dé piso, no se puede. Así están las cosas, Juanchito. Así están las cosas. Aquí están las cosas. No me déjala la camisa otra vez. ¿Y qué si se la jalo, pues? ¿Y qué, pues? Yo la jalo también. ¿Qué, pues? ¿Y si la jalamos, pues, al mismo tiempo? Calémosle, pues. Ya, pues. A la una, a la dos, a la tres, ya. Ya, pues, ya, 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 ya. ¿Qué, pues? ¿Cómo me ha listo el cuadro de mi camisa? La alfotra, la alfotra, la alfotra, la alfotra. Ya, pues, ya, digamos el tema. Ese tema me habló, me habló de aquí. De pisto, de pisto, de pisto, de pisto, pisto, pisto. Señores y señora, nos va a dejar caer. Noemí, ojalá. Así es la mujer también. Y bésala a Noemí, a Darwin. Y Darwin bésala a Noemí y se la envió. La besa, la besa y después todo. Ay. 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 Y se vuelven a avisar. Se vuelven a avisar y esto no es nada. Después andan diciendo que es un accidente. Ay. Y yo que sepa no hay ni un carro volcado allí o algo. Y yo que sepa una pasazola no puede chocar con una llara. Ay. Se besaron. Se besaron. Se besaron. Y. Eso es. Esta. Ay. Estarrado. A reclamarle a Darwin baje. Vamos a ver. Ay. Y. A nuevo juego que empieza. Esc centre del jogador de Nantes.